Y es que no puedo olvidarte Que duro es recordar que ya no estas aquí, si vieras cuanta falta me haces Que duro es recordar que ya no estas aquí, si vieras cuanta falta me haces Te miro en todas partes y en cualquier rincón, y todo me hace recordarte Te miro en todas partes y en cualquier rincón, y todo me hace recordarte No puedo soportar que ya no estas aquí, si vieras cuanta falta me haces No puedo soportar que ya no estas aquí, si vieras cuanta falta me haces Aún sigo enamorado de tu corazón, y muero solo por amarte Aún sigo enamorado de tu corazón, y muero solo por amarte Es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños, eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa, y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas, hoy me haces falta tu La historia No puedo soportar que ya no estas aquí, si vieras cuanta falta me haces No puedo soportar que ya no estas aquí, si vieras cuanta falta me haces Aún sigo enamorado de tu corazón, y muero solo por amarte Aún sigo enamorado de tu corazón, y muero solo por amarte Es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños, eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa, y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas, hoy me haces falta tu El que en mi lugar está maté, sigo extrañando tus besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video